Por primera ocasión, los comités vecinales que se formen en Cancún no van a ser politizados desde el punto de vista de favorecer candidatos a partir de una supuesta ayuda a las personas. Dichos comités formados durante la semana tendrán el propósito que luego de una elección, los vecinos seleccionados podrán tener el enlace con las autoridades y conocer de forma directa las necesidades y atender casos como la seguridad. Traemos la mala costumbre o la mala herencia de que los comités ciudadanos incluso siempre han sido utilizados o muchas veces han sido utilizados para armar estructuras electorales, para ser utilizados en tiempos electorales. También eso es lo que pretendemos acabar. O sea, son comités vecinales hechos a modo, no donde realmente los vecinos que son participativos quieran participar por su comunidad. Y es que en anteriores administraciones habrían tomado los comités vecinales como un escenario político electoral para los que lleguen a ser candidatos, lo que llegó a ser contraproducente porque los beneficios no llegaron a las personas que debieron. La importancia del municipal es estar en contacto con la población, en contacto directo. No podemos tomar decisiones que afecten para bien o mal a la ciudadanía, si no tenemos la sensibilidad directa y recogiéndola de la población, en directo. Claro, claro, claro. Podría tomarse decisiones y se han tomado muchas decisiones en otros tiempos también. Con imágenes de Eduard Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.